La cifra que representó un récord para la vía interoceánica durante el último año fiscal también superó los 399 millones de toneladas proyectadas para ese periodo fiscal, al igual que la carga registrada en 2016 que cerró con 330,4 millones de toneladas. De acuerdo con cifras reveladas por la Administración del Canal de Panamá, los portacontenedores fueron los que más carga movieron con 144 millones de toneladas, seguidos por los barcos cisterna, que incluyen los buques de gas licuado de petróleo GLP y los buques de gas licuado natural GNL, que sumaron 105 millones de toneladas. En total, incluida la operación de las esclusas Panamax y Neopanamax, se alcanzaron los 13.548 tránsitos a través del Canal de Panamá, es decir, un aumento de 3,3% en la balanza con respecto al año 2016. El 68,3% de la carga que transitó por esta vía durante el año fiscal 2017 se originó o tiene como destino Estados Unidos. Los principales usuarios de la vía interescénica durante este periodo fueron Estados Unidos, China, Japón, Chile, México y Colombia.